Queridísimos Leo, a ver qué nos sigue diciendo el mes de julio, este mes tan maravilloso porque es el mes séptimo, este mes séptimo que trae un flujo de energía bastante, pero bastante fuerte, porque estamos hablando de cambio de códigos. Los cambios de códigos es simple y sencillamente que tú cambies tu manera de pensar positivamente y que dejemos atrás todo lo que pues ha sido negativo en estos meses pasados. El cambio de código es simplemente piensas y inmediatamente empiezas a cambiar tu vida, inmediatamente te vienen cosas maravillosas de la luz del universo divino. Vamos a estar viviendo una influencia del acuario durante tres meses, aunque tú continúas con cambios cotidianos con la influencia de otros signos zodiacales. Entonces aquí en acuario pues vas a estar con muchos consejos, vas a estar siendo más práctico, vamos a andar más rapiditos, vamos a andar pensando en el futuro, qué quieres hacer en el futuro, qué quieres hacer, qué dar. Aparte que tú eres una persona bastante dador, bastante dadora, pues vamos a andar más dador, más dadora pensando en todas las personas maravillosas que te rodean. Pues bien, aquí vamos a obtener un descanso maravilloso de la luz divina del universo porque necesito que te llenes, que te confortes, que estés lleno, llena de la luz divina. Esa luz maravillosa que te ponen a descansar y que te están regalando en este momento, iniciando este mes tan maravilloso, lleno de cambios, lleno de códigos, pues vamos a hacerlo. Vamos a llenarnos diariamente diciendo en este día tan maravilloso que comienza, todos los días lo tienes que repetir. Pido un torrente de luz, de la luz verdadera del universo que me llegue físico, mental, espiritualmente para seguir en este mundo terrenal. De por sí que tú tienes dones hermosísimos, pues vas a tener más dones, más visualizaciones, vas a estar visualizando pues cosas que te van a regalar porque eres una persona que ayuda, eres una persona que ve, eres una persona que realmente tu corazoncito se llena de ese amor para poder seguir adelante. Pues te van a dar un poquito más o un muchote más y vamos a abrir nuestro chakra de la visualización que se encuentra en el centro de tu frente y vamos a pedirle esos consejos, esas informaciones a nuestro arcángel Metatron. Él es el de los arcángeles que está más cerca, más cerca porque es el que le transmiten por medio de tus pensamientos todo lo que tiene que llevar a ti. Verdaderamente pues me da muchísimo gusto y si por ahí andas pues muy pensativa, muy pensativo en sanación, te la van a dar, te la están dando, hay una sanación y una felicidad personal. En esta carta tan bonita es cuando nos llenan de todas las luces de los chakras, todo el arco iris como le llamamos los seres humanos. Esto es para que tú aún en cada lugar de tu cuerpo estés totalmente iluminado, totalmente iluminada. Estas son unas alegrías maravillosas que te están regalando, pues vamos tomándolas, vamos haciéndolo. ¡Wow! Esta carta es muy pero muy fuerte. Esta carta es pues poderosísima porque es la luz crística, es la luz maravillosa que te le están dando directamente para ti. Fíjate que primero la meditación, cambio de códigos, visualizaciones, esas energías de sanación que te llegan para que tú sigas adelante y ya ahora te están reafirmando con esta luz crística. Este es un poder de milenios y de milenios y de milenios porque es la sabiduría antigua, es la curación profunda, la luz de la conciencia que brota de tus manos y de tu corazón, fluyendo verdaderamente con todo tu amor y con excelentes intenciones para poder sanar, curar a las personas que se acercan a ti. Esta carta tiene entidades verdaderamente, pues quita todos los males, todos los males, tanto físicos, emocionales, psicológicos y qué maravilloso que te lo están dando a ti porque tú eres sanador, tú eres sanadora, tú siempre estás ayudando al débil, estás ayudando a los demás. Y también te sirve para bloquear, tú puedes bloquear estas energías que a veces te salen por ahí, ciertas fuerzas de la vida, pues puedes bloquear. Y me da mucho gusto porque esta es profunda, muy profunda. Y mira nada más, está unado con esta poderosísima carta también tan maravillosa que te están regalando el yin y el yang. Pero es un yin y un yang verdaderamente fortalecido, es un yin y yang que, wow, pues es una carta linda, es una carta de una fuerza para ti porque te lo mereces, por esa personita tan maravillosa como tú trabajas en este mundo terrenal. La culminación del poder, la culminación de momentos maravillosos. En la mano izquierda está la llama de la pasión y de la acción y en la derecha, pues tiene, si tú la ves, como que si fuera agua, como que si fuera la luz del reflejo que te beneficia y beneficia con las personas que tú vas a trabajar, que vas a ayudar, porque tiene mucha fuerza y eres verdaderamente asombrosa en la tierra, asombroso en la tierra y en el mundo espiritual. El agua es la energía del yin y la otra es del yang. Por eso te están entregando esta carta fuerte, 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 fuerte y lo que le sigue. Entonces, pues, ay, qué tirada tan fuerte, qué tirada tan bonita y con una gran abundancia de economía. Vas a recibir o ya estás recibiendo en lo que estás haciendo de tu trabajo, de tus actividades, una abundancia. Te llueve la abundancia, no te llueve en algunas personas porque ustedes tienen sus códigos al revés, tienen sus códigos negativos, tienen sus puertas cerradas. Yo te invito en este mes séptimo maravilloso que es cabalístico, 100%, siete días de la semana, siete arcángeles poderosos, siete días para haber hecho el universo, siete de siete de siete. Y es el momento de que tú recibas esta abundancia divina del universo, pero cambia tus códigos, cámbialos. Yo sé lo que te digo, cámbialos. Es algo hermoso y te van a poner a que te abras. Ábrete de tu garganta porque tienes mucho conocimiento que dar, mucho conocimiento que regalar. Y quiero que verdaderamente con tanta fuerza que te está tocando en esta tirada, pues que abras tu chacra de la garganta, principalmente hablándole al arcángel Gabriel. Acuérdate, pues que él es el arcángel de la comunicación universal. Él es verdaderamente el que nos da las noticias. Él es el que cuando Dios te manda una misión y que tengas que hablar ante otra persona y ayudar a sanar por medio de tu palabra, pues entonces tú se manifiesta en ti el arcángel Gabriel. Se manifiesta en ti para poderte ayudar, para poder llevar esa información tan importante que tú puedes brindar a otros seres humanos. ¡Wow! Pues se me hace bastante, bastante, bastante fuerte. Ten mucho cuidado porque por ahí te van a romper tu corazoncito, te vas a dar cuenta de algo y no le quiero que le des tanta importancia. ¿Por qué? Porque verdaderamente estás bastante energético, energética y si alguien te quiere romper tu corazoncito, pues vamos a jalar a los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que no te rompan tu corazón. En caso de que por ahí hay alguien que te anda queriendo quitar a tu amor, pues inmediatamente trabaja, puesto que te están dando el apoyo universal y no van a permitir en el universo divino que estas cosas te sucedan. Vamos, vamos, vamos a estar listos, vamos a estar listas y si alguien se mete en el camino, en tu camino, pues vamos desechándolo, vamos haciendo cosas verdaderamente fuertes para que nadie te quite tu paz y tu tranquilidad. Porque si te quitan tu paz y tu tranquilidad, pues vas a andar nervioso, estresada, estresado, vamos a andar pues sintiéndonos un poquito mal. Y cuando tú te sientas mal, ahora mis sorpresas que yo siempre te traigo algo muy bonito, pues te presento una oreja, una oreja común y corriente. Entonces, en donde mira, en esta partecita tenemos un poquito más hondito y aquí sale una venita en una parte más elevada. Y ya aquí, en este punto tan importante, vamos a poner, yo aquí te voy a presentar unas semillitas. Vamos a poner unas semillitas, esta semillita que ves, mira que pequeñita, ve la punta de la pluma, pues se ve muy pequeña. Esta que ves tan pequeña es poderosa, quita el estrés, apacigua todas las situaciones físicas, quita las alteraciones del alcoholismo, de la drogadicción. Estas semillitas yo las utilizo en la acupuntura y da un resultado maravilloso. Son fuertes, lo que tú ves pequeño, pues tiene una fuerza verdaderamente guau. Ya te presenté mis semillitas, pero tú me puedes decir, a ver Raquel, pues esas semillitas yo no las tengo. Pero si tienes una pluma como esta, y esta plumita nos va a llevar a que tú tengas esos cambios y que puedas cambiar también a la gente que te rodea. Muy bien, aquí en esta partecita donde viene la venita, que te la vas a ver en el espejo, pues vamos a presionar. Y le vamos a hacer así, 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 presionando, 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 pero fuertemente. Fuertemente va a haber un dolor y todas las personas somos diferentes. Unas aguantamos más, otras aguantamos menos el dolor, porque el umbral no es el mismo. El umbral del dolor, todas las personas somos diferentes. Entonces aquí presionamos, presionamos fuertemente y va a haber un dolor que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Llega a su límite y luego ¿qué sucede? Baja, 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 baja. Pero tú no tienes que dejar de apretar. Cuando tú ya no sientas ese dolor tan, ay, verdaderamente sí, 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 sí duele. Cuando tú ya no sientas ese dolor, pues agarras tu dedito, te sobas tu orejita maravillosa y vamos a comenzar el día. Lo tienes que hacer día a día para que quites ese estrés, para que quites esa ansiedad si alguien te quiere romper tu corazoncito o si andas muy enojada, muy enojado o anda alterado, alterada esa persona que tú sabes que es alcohólico, que es drogadicto, que es etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas que hay. Entonces, vamos a picar aquí y las personas que ya me están preguntando, que ya estamos platicando, me dicen las dos orejas, pues el equilibrio debe de ser una, al siguiente día la otra, al siguiente día la otra y vamos teniendo un equilibrio de perfección. Espero que este consejito maravilloso lo lleves a cabo. Continuamos con nuestra tirada y vamos a tener finanzas valiosísimas y hermosas. Estas finanzas te van a favorecer, te están abriendo las puertas del trabajo, las puertas del dinero, las puertas de todo. Entonces, no quiero que estés preocupado o preocupada y vamos a salir adelante. Va a haber una persona que te va a aconsejar, va a sostener una conversación, un equilibrio contigo que se va a acercar porque se va a dar cuenta que vas a estar un poquito triste o un muchote y te va a dar ese apoyo. Si no encontramos esa persona fabulosa que te está regalando el universo, pues verdaderamente háblame y con mucho gusto yo quito o te quito esas situaciones de encima. Háblame por teléfono si no llega como esta carta maravillosa que te llegó ahorita, pero si vas a salir de la problemática y para que tú tengas ese cambio maravilloso y verdaderamente que puedas seguir adelante. Yo te recomiendo con todo mi corazón que te llenes de la luz morada y que el Arcángel Uriel lo llames para que tengas esa transmutación, para que tengas ese cambio maravilloso, para que puedas seguir adelante porque tú eres un ser único e irrepetible. maravilloso, mis queridísimos leos, con esa personalidad que tienen, no los quiero ver sufrir, al contrario, quiero que cambies tus códigos y que te llenes verdaderamente de esta luz morada de transmutación. ¿Verdad que sí lo vas a hacer? Yo confío en ti y si no puedes, pues ya sabes que Raquel te ayuda. Márcame, saca tu cita, platícame y mi teléfono es signo de más 52-1-333-150-1456 y dale like. Dale like y suscríbete, pero fíjate que sea en mi página, el oráculo de Raquel y comparte estas maravillas tan extraordinarias. Espero que me llames y espero verte a la próxima, ¿verdad que sí? Hasta luego, bye. Chau, bye.